El hecho de estar en un negocio como El Espacio ha hecho que seamos una empresa muy especializada. Eso es fundamentalmente nuestro primer rango distintivo. Más que una aventura exportadora, lo que nosotros hicimos fue una obligación, una necesidad para exportar, porque al final y al cabo los clientes estaban todos fuera. Cuando la empresa nació, en 1986, fundamentalmente, nosotros estamos en el sector espacio. La gran mayoría de clientes y proveedores estaban bien en Europa, bien en Estados Unidos. La innovación es fundamental, tanto la tecnológica como la de modelo de negocio. Nosotros somos especialistas en microelectrónica y sí que estamos siempre en elementos tecnológicamente diferenciados, en lo que se va a utilizar en el futuro, no solo en lo que se está utilizando actualmente. Yo creo que es la gente, el equipo, las personas que han conformado y que conforman actualmente la empresa, realmente son las personas las que han movido y han conseguido que estemos donde estamos. El desarrollo de una empresa nunca puede ser una aventura solitaria. Por definición, necesitas el apoyo de otras instituciones, de otras empresas. Fundamentalmente, creer en sí mismo. Tener la vocación a salir, pero creer en ti mismo y creer en que puedes hacer lo que otras empresas están haciendo. En Alter no nos gusta, no solemos mirar hacia atrás. Yo creo que es fundamental mirar hacia adelante, a ver lo que nos depara el futuro y poder estar siempre presentes en ese futuro y estar preparados para los cambios. Y los cambios significan oportunidades.